Pueblos saboreños y hermanos en el exterior, muy buenas noches, que se puede, se puede, nadie dice que es imposible, soñar es permitido, no hay lucha que no se haga, en ese marco, el movimiento psíquico patriótico sigue dando la batalla para convertirse en un instituto político, es cosa de día, pero para realizar ese sueño es importante que ustedes se unan en este marco democrático, la filosofía de nosotros es de esa línea, y dice, el Salvador, un nuevo país hacia la recuperación económica y penitencial en el año 2014-2019, es importante también decirle a los jóvenes que para mantener el partido y para que también ustedes tengan dinero para la universidad, hemos contratado los servicios de ColoTours, que es una empresa que va a tratar de hacer los viajes políticos, de tal manera que ustedes al llenar un bus, van a tener 50 dólares, la filosofía es que ustedes llenen al menos 4 buses para que de esa manera tengan 200 dólares y que les sirva para jugar su estudio, de esa manera queremos dar al país una filosofía, y si usted es político y se ve que solo lo está viendo con el signo de voto al ciudadano, es un gran error que lo que ha pasado en el país, somos la primera fuerza política en el Salvador que se va a cumplir en general su idea económica, pero no la vamos a hacer cuando lleguemos al poder, queremos empezar desde allá, porque cuando llegan al poder la gente se olvida, nuestros compromisos, no mentiras a ustedes, está bien claro nuestro mensaje, y ¿por qué me merece esto? Bueno, porque la gente así lo quiere, y aparte de ello, que estamos conscientes de que Salvador puede salir adelante en su vida económica, no nos pese a decir que uno de los pueblos más importantes que tiene Salvador para desarrollarlo es la costa del sol, pero también todo el turismo en el país, por eso es importante reactivar al turismo en la vía de las pymes, pero también apoyando al sector turismo, hay muchos muchachos, como lo hemos visto en Salafenango, en los seis centros donde están los megateques, que salen porque encuentran trabajo, a esos muchachos que salieron de esa carrera, les decimos que se unan, que trabajen en las redes sociales, y que estamos dispuestos a darles el apoyo, hay cientos y cientos muchachos, solamente a los megateques, que fuimos testigos, que los hemos ido a ver, y que la preocupación es que salen, pero no encuentran trabajo en la parte que aprendieron, nosotros les decimos que el movimiento cínico patriótico los toma como sus hermanos, como sus familias, y que juntos podremos hacer nuestro proyecto del turismo joven, turismo joven es un proyecto eminente criollo, no le hemos copiado a nadie, y este mercado es nuestro proyecto de cultura, que significa turismo y cultura, en ese marco conceptual, únanse con nosotros, nos estamos esperando las redes sociales, que están para ustedes, buscando las redes sociales como movimiento cínico patriótico, una nueva luz, un nuevo sol para el sabor, si no le vamos a escondir, no le vamos a mentir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!